Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está por ahí está, mani Te va, que me vamos a hallar te quiero... Está también... OOOH no le pega, güey Yo creo que si nos toquímos a la vía, tendremos, güey Me quiero subir al avión, me quiero subir al avión, no saben como harían Están reviviendo aquí wey Con tus soldad ¡Suscríbete al canal! 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 No toques el piso. ¡Pelan a la primera, güey! ¡A la primera! ¡No, me asusten, güey! ¡Ay, güey! ¿Y quién disparó, güey? ¡No, la neta! ¿Quién disparó, güey? ¡Ve, ese gente, güey! ¿Quién disparó? ¿Quién disparó, güey? ¿Dónde están, güey? ¡Abajo! ¡Oh! ¡Tono arriba, tono arriba, tono arriba! ¡Abajo, bajo, bajo! ¡Lo bajé, lo bajé, lo bajé! ¡Lo bajé, lo bajé, lo bajé! ¡Ahí voy por ti, voy por ti! ¡Esto está abajo! ¡Esto está abajo! ¡Esto está abajo! ¡Qué choco! ¡Tono arriba! ¡Tono arriba, tono arriba! ¡Ya lo tumbé a dos! ¡Tono arriba, tono arriba! ¡Ve, tono arriba! ¡Reload! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tono arriba, tono! ¡Tono arriba, tono! ¡Tono arriba, tono! ¡Venga a tu madre, güey! ¡Lo bajé, güey! ¡Es la jeta, güey! ¡La banca lo está reviviendo! ¡Lo está reviviendo! ¡Bien, güey! ¡Lo ha rematado! ¡Lo ha rematado! ¡Lo ha rematado! ¡Está por fuera de la casa, güey! ¡Por la mano derecha, güey! ¡Por la mano derecha, güey! ¡Ya subes ahí! ¡A lo mejor te lo topas, güey! ¡SURPRISE, MOTHERFUCKER! ¡Puedo ver el pasillito! ¡Ándale! ¡Para eso no es mi ****! ¡Para eso no es mi ****! ¡Ave, esto está allá! ¡Esto está allá! ¡Esto está allá! ¡Lo bajé, lo bajé! ¡Lo bajé al pinche robado! ¡Que se quede a ir, güey! ¡Theerra! ¡Este... ¿Cómo? ¡Voy contigo, yo! ¡Voy contigo! ¡Activa el perro! ¡Es un perro! ¡Me va a crear el nuevo pedazo! ¡Se bajaron, yo! ¡Se bajaron, ¿crees? ¡Si, se bajaron! ¡Si, se bajaron! ¡Si, se bajaron! Están bien puteados wey, que casi nos quiere matar el sol Vamos raza, manos arriba para Cubicio, lo siento bro ¿Dónde está el pinche ninja? ¿Dónde está el ninja? Qué chingadera wey Uh, le pegué dos Falta un ninja aquí wey, yo tenía bien madreado un ninja wey No, ya no lo encontré wey el vato wey Aquí se escucha arriba de mí wey Chécate esto checo Ahí está, 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 ahí está Chécate esto checo Oh, no le pega wey Qué cabrón wey Hagan una oración por mí, por favor En estos momentos me siento un poquito mal de lo que me pueda pasar Por favor Por favor Por favor Por favor Hermanos Oremos Esta noche Para que yo Pueda seguir jugando Agradablemente Y esté con todos nosotros Y esté con todos nosotros Día a día Con sus directos Sin que le mochen los huevos Te rogamos Te rogamos Ante Dios Todopoderoso Danos la fuerza Para que la vieja le dé amnesia Y amanezca Y amanezca Pensando que le regalé alguna chingadera a Tiffany Y... Ganemos Todos repitan después De mí Amén Volvemos Volvemos con Joe Ve pensando en algo chingón Para que mañana me la pagues No sirvió el pinche oración ¡Te valí madre! Si te hago counter con ese golpe wey Vas a ser la putiza que te voy a quitar la herida wey ¡Vamos! 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 ¡Es un counter perfecto! ¡Vamos! ¡Qué miedoso wey! ¡Déjate venir! Solo dame un golpe wey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja de tirar chingaderas wey! Sí, ¿qué pasa wey? ¿Eres pucio o qué? ¡Dame un golpe! ¡Pinche mano! ¡Seas pucio ahorita wey! ¡Puro pinche! ¡Ay! ¡Ahí vienes wey! ¡Ahí vienes! ¿Verdad? ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Cuánto le quité wey! ¡Cuánto le quité wey! ¡Como pinche! ¡Madrasazo esto! ¡Pinche madre wey! ¡Vámonos! ¡Pela la persia! ¡Pela la persia! ¡ additional box! ¡Como pinche! ¡Súper a la persia! ¡Súper un golpe! ¡Oh, no, no! ¡Súper a la persia! ¡Para la persia! ¡No, no! ¡Para la persia! ¡No, no, no!